Enrique de Chan, director de turismo en esta ciudad de La Romana, ¿cómo van los trabajos en esta provincia? Bueno, buenos días, Quevedo, gracias por la oportunidad de hablar con la provincia de La Romana. Los trabajos, fundamentalmente en Caleta, que estamos aquí hoy en la inauguración de este play, hermoso play. En materia de turismo también sigue avanzando. El tema del malecón, quizá en tres meses vamos a estar inaugurando lo que es el malecón del distrito de Caleta. Es decir que en materia de turismo en la provincia de La Romana se ha hecho un trabajo incomiable, se ha hecho un trabajo no solamente para el distrito de Caleta, sino para toda la provincia de La Romana, que eso es fundamental. Y todo el mundo sabe la eficacia que se tiene desde las más altas instancias del Ministerio de Turismo con el licenciado David Collado y obviamente con la directriz del presidente de la República, Luis Abinader, y nosotros aquí en planta, en el piso, haciendo las tareas y reclamando las obras que pueden ser para desarrollo integral de la provincia de La Romana. ¿Cuánto turista aproximadamente está recibiendo a La Romana, semanal, mensual? Bueno, nosotros tenemos un crucero prácticamente semanal. Cada crucero de esos trae alrededor en una media de 3.000 cruceristas. En ocasiones tenemos hasta 2 y 3 cruceros en la semana. Eso significa que semanal tenemos 6.000, 9.000 cruceristas en la provincia de La Romana, que eso es fundamental para la dinamización del turismo en La Romana. Estamos trabajando también en relanzar la plaza artesanal para que puedan fluir más los turistas en La Romana, en el casco de La Romana, para que esa divisa se refleje en los bolsillos de los romanenses. Hay un problema en la isla Saona con los buhoneros que venden allá, que trabajan con los turistas. ¿Cómo va eso? Sí. Bueno, mire, realmente nosotros, en el caso de La Romana, no tenemos jurisdicción en la isla Saona, porque el director de Valla Ibe es el director de Valla Ibe, Isla Saona, por un asunto de distancia. Él está más cerca de la dirección de Valla Ibe, son los que tienen que ver con eso. No obstante, nosotros hemos intervenido porque independientemente de eso, hay romanenses en ambas asociaciones y el primer acuerdo que se hizo fuimos nosotros que lo hicimos conjuntamente con las dos asociaciones y estaban fluyendo. Ahora ha habido un impase y está en manos de las autoridades del Ministerio de Turismo, pero de Valla Ibe. Y están haciendo reuniones para buscar un acuerdo amigable y que puedan las cosas seguir fluyendo. Yo pienso que eso, en cualquier momento, va a tener una salida salomónica para ambas de las partes. Eso ahí no va a haber inconvenientes. Enrique de Chan Hidalgo.